En estos escasos minutos lo voy a dedicar a una propuesta al municipio de San Francisco de Macorís. Yo estuve en Baní hace unos días, he estado en varias ocasiones en Baní, Baní tiene algunos atractivos turísticos, como es el caso de las dunas. Sobre todo en Marcos. Sí, básicamente las dunas, porque las playas son horribles, para mí. Las playas más feas del país creo que están en Sánchez y en Baní. Escúchame la gente de Sánchez. Que no te oiga Armando. Horribles son. Para mí. En Sánchez playa muy linda, lo que pasa es que están contaminadas. Porque para mí. El río Yuna desemboca en Sánchez y atrae mucho plástico y basura que llegan a las costas de Sánchez. Bueno, pues hay que hacer un trabajo ahí. Hay un trabajo fuerte. Para mí las playas más feas del país son, para mí, es una opinión, son las de Baní. Están llenas de rizos, un lío. Pero Baní tiene las dunas, que no lo tiene en ninguna otra parte del país y es un lugar interesante. Yo estaba allá con mis hijos hace unos días. Pero también encuentro que la comida de Baní es muy mala. Una comida desabrida. He comido varias veces allá. He tenido algunos casos jurídicos allá. Y no me gustaba ni a nivel de, ¿verdad? No te oigas, Armando. De la comida. Hay una comida muy desabrida. ¿Tú sabes de qué yo te estoy hablando, Armando? Que no te oiga, Armando. ¿Sabes de quién te estoy hablando? No, no. ¿Quién es Armando? El fiscal. Ah, bueno. Que me excusa, ¿verdad? El magistrado. Armando. Entonces, pero ¿qué pasa? Pese a que para mí la comida es desabrida, mala y su playa fea, destaco las dunas, que es una chulería, caliente, pero una chulería, y la Feria del Mango. Ahí hay que hacerle saludo a Baní. Cuando usted llega a Baní, en época de mango, es una maravilla. Porque todo huele a mango. Tú miras para acá y hay mango. Miras para acá y hay mango. Las fincas de mango, como aquí se ve mucho el arroz, allá es mango. Y el dulce también, Manila. Una maravilla. Esa, esa, esa feria bellísima, el olor a mango, una ricura. Y en época de mango hay que estar en Baní. Aunque no me guste la comida, pero hay que estar en Baní. Porque la cantidad de, la variedad de mangos, ese olor que a mí me encanta, una maravilla. Y eso me lleva a Baní. Me traslado en dos horas a Baní para ir a la feria. ¿Cuándo? Ya pasó. Ya pasó. Era ahora en junio. En Cotuí, que es un pueblo, ¿verdad?, un poquito más estructurado que Baní, está entonces la Feria de la Piña. Sí. Y es una maravilla estar ahí. Y hacen la ruta del arroz, ¿tú sabes? La diferente... Ellos tienen la ruta del arroz también en Cotuí. La tienden en diferentes variedades de piña. Una maravilla. Y yo me pregunto, ¿qué tiene San Francisco? Porque no tenemos las dunas. No tenemos... Bueno, tenemos las reservas científicas de los Marquita Espuela. Pero tampoco es retirado. ¿Qué tenemos acá en San Francisco? Y yo les propongo a los eruditos intelectuales, deberíamos tener aquí, si es verdad que somos la ciudad de cacao, porque aquí no nos ponemos de acuerdo. La feria del cacao. Y no basamos nada en datos. Porque la tierra del cacao, ya hay un cacao allá afuera, pero ¿por qué somos la tierra del cacao? ¿Somos el mayor productor de cacao? Sí. Bueno, yo quiero esos datos. Atención a las familias RISEC y a la gente de ROIC, los que manejan eso. Y a Badía. Si me pueden decir, ¿cuál es el municipio de mayor producción de cacao en el país? Sería un dato importante. Voy a ver con quién lo consigo. Tengo entendido que se produce el 60% del cacao que se produce en el país. Entonces, si es así, somos la capital del cacao. Así es. ¿Por qué no hacemos la feria del cacao? Claro. Eso se puede hacer. La feria del cacao, para que mostremos la diferente variedad de cacao que existen, si la tenemos acá, y luego entonces una variedad de todos los productos derivados del cacao. Hubo dos años que celebraron el festival del cacao aquí. ¿Cómo fue? Que se realizó por dos años consecutivos el festival del cacao. Sí, pero creo que es el chocolate. Si mal no recuerdo, es el festival del chocolate que se hacía. Pero de todas maneras, sería importante, porque tú me puedes decir, ¿en qué fecha se realiza? No, no, ya no. No se está haciendo realmente. Si se hizo, no se hace y por tanto entonces no existe. Mi recomendación. Existió una iniciativa. Existió, entonces sería importante recuperar eso. Porque nosotros tenemos acá que buscar la forma de atraer a la República Dominicana al municipio, que vengan a algo. ¿Cuál es el interés de venir a San Francisco? Usted que está en Santiago. Ninguno. Bueno, venir al palacio si usted es abogado, o venir a un centro médico si usted, que haya tan más avanzado. Entonces, ¿qué pasa? Creo que nosotros debemos promover eso. Debemos promover, pero además como pueblo, promover una feria de una semana para que todo el país venga aquí a San Francisco de Macorís a ver algo diferente. Porque usted me dice, bueno, aquí se hace la feria mayorista. Sí, pero es una feria comercial. Se hace en todas partes. Se hace en Santiago, se hace en la capital y es lo mismo. He vendido productos básicamente, pero no un producto en específico. Y si creamos acá la feria del cacao con sus diferentes variedades, con lo derivado y todo eso, pudiéramos nosotros acaparar la atención del país. ¿San Francisco de Macorís en algún momento tiene titularidad en los periódicos? No, salvo cuando hay huelga. Mira, San Francisco de Macorís tiene mucha tradición con el tema del cacao y muchas pequeñas fábricas que producen un cacao orgánico excelente. Claro, excelente. Pero no solamente eso. Hay un chocolate gourmet que se vende en Francia, que la materia prima se la vende la familia Risse y por detrás en la caja indica dónde se produce ese cacao, que es en la finca de los Hancones, aquí en San Francisco de Macorís. Pero dicen que era en Castillo. Hay un debate con eso. Sería importante aclarar eso con un dato y que las compañías certifiquen. Don Héctor me regaló una vez un chocolatico y por detrás hay una foto de la finca y dice dónde que está, en los Hancones. Los Hancones ahí en la carretera, entrando por la carretera a Tenares. Entonces, el comentario es, nosotros como sociedad hemos avanzado económicamente, estructuralmente hemos avanzado. San Francisco de Macorís es un pueblo que cuando tú lo comparas con otros, ejemplo, usted compara San Francisco con Cotuí y le llevamos la milla. Usted compara San Francisco a nivel estructural, ¿verdad? Y con Baní, por ejemplo, con la provincia de Peravia y le llevamos la milla. Y a nivel comercial. Pero, pero, en junio los titulares son de Baní. Luego los titulares son de Cotuí con la Feria de la Piña. Santiago, con cualquier cosita de titular. Nosotros deberíamos tener ese tiempo, esa semana, que nosotros, ¿verdad? Captemos la atención de la República Dominicana, que vengan turistas, que vengan gente de otros pueblos, a visitar incluso, que vengan gente de otros países, a ver ese festival del cacao en San Francisco. Hasta exponer, hacer negocios. Y la gente hacer negocios, hacer, ¿verdad?, acuerdos con empresas. Con eso concluyo. Deberíamos tener el festival de cacao en San Francisco de Macorís. Septiembre pudiera ser un buen mes. Ejemplo, pero hay que ver si la producción, si la producción de cacao está en piso. Para eso habría que hablarse con las asociaciones de productos. Exactamente. Bueno, señores, gracias. Muchas gracias ayer, ya, por su tema. Yo que recogí era el cacao ratonero en mi casa. Yo de acá no sé. Bien.